Y que tal amigos de Youtube, estamos aquí con un nuevo unboxing, esta vez de un velocímetro para bicicleta inalámbrico marca Sigma Y a continuación vamos a abrirlo Y aquí lo vemos y por esta parte de acá adentro vienen lo que es los manuales y más o menos también viene el jevecito para lo que es el jevecito El velocímetro, en si el que mide abajo en la parte de la suscripción, aquí está para sostener la computadora Y a ver que más hay, la pila y no se que es pero ya veremos Y aquí sale el velocímetro Y ya estamos aquí ya, que estos vienen a ser los soportes para lo que es esto, para sostener el medidor Y aquí está para sostener la computadora Y los jevecitos, y esto todavía no sabemos, cuando hagamos el review veremos para que sirve la pila Y bueno esto fue todo del unboxing del velocímetro marca Sigma Adiós 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 Adiós